Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Crying Boxeo. Vamos a ver este combate en 126 libras, año 1990. Acá lo vemos a Jorge el Maromero Paez, muy querido por la gente. Miren cómo estaba el público. Y acá está el Maromero con su capa de Batman, también su corte de cabello y tirando poses, ¿eh? El rival era Troy Dorsey, un campeón mundial de King Boxee. Estaba haciendo una buena carrera en el boxeo profesional, mientras mantenía su título mundial de King Boxee. Acá está Carlos Padilla, referí a este combate. Y vemos cómo llegaba Dorsey, un tremendo pegador. Venía de 6 knockouts en sus últimas 8 peleas, también intercalaba con combates de artes marciales. Y un cardio espectacular, tiraba una cantidad tremenda de golpes. Acá vemos cómo llegaba el Maromero. Mostraban un bailecito en el comienzo. Siendo campeón mundial, haciendo varias defensas. Y esta noche enfrentaba un rival que era muy incómodo. Llegaba mal al pesaje Maromero, bastante deshidratado. Lo vemos muy serio y debilitado. Miren cómo le dicen que se tome ese juguito despacio. Le costaba ya dar el peso de 126 libras. Y acá está Dorsey, que tenía este récord. 10 victorias, 2 derrotas, 2 empates. 7 victorias por knockout. Había empezado trastabillando en el boxeo profesional con una derrota en su segundo combate. Pero créanme que es un peleador muy habilidoso. Y miren cómo estaba el Maromero. Un tanto serio para lo que él nos tenía acostumbrados. 33 victorias, 2 derrotas, 2 empates. 25 antes del límite. Hizo un combate bastante interesante, sobre todo por el estilo de Dorsey. Que era un peleador bastante incómodo. No muchos querían pelear con él. Tenía esta oportunidad por el título mundial. Y no la iba a desperdiciar. Miren cómo salía presionando al campeón desde el primer asalto. Lo empuja directamente hacia las cuerdas. Y empieza a castigar al cuerpo al Maromero. Quien no esperaba esta presión. Se queda refugiado en las cuerdas. Buena guardia igual la del Maromero. Pero como les digo, un rival difícil. Que también mete codo, mete brazo. Venía de las artes marciales mixtas. Y tenía ese tipo de boxeo. Bastante extraño. De muchísima presión y un cardio espectacular. Y metía un buen no. Pero el Maromero. Y se iba terminando este primer asalto. Que fue una presión constante. Se la pasó en las cuerdas Jorge Páez. Y quedaban los últimos 10 segundos. Y lo vemos incómodo al Maromero. Lo seguía presionando en este segundo asalto. Cabeza con cabeza. Era la pelea que proponía Troy Dorsey. Y el Maromero intentaba meter un par de esquivas con cintura. Pero por ahora se estaba haciendo la pelea. Que proponía el norteamericano. Lo medía con la mano izquierda. Y lo mandaba a la lona. Jorge Páez. Miren como lo señala Troy Dorsey. Le dice. Ahora te voy a agarrar. Pero se iba a la lona. Va el conteo. Apenas metía. Mirá al Maromero como tiraba pose. Hasta esperando el conteo de su rival. Se levantaba de la lona. Y volvía a meter presión el norteamericano. Está haciendo un peleón gente. Venía. Oh mirá que buena combinación que tira Dorsey. Y está metiendo un buen boxeo también de cuerdas el Maromero. Uf. Están con bronca. Empezaba este tercer asalto. Ya vimos un knockdown. En el segundo. Oh tremendo. Triple derecha del Maromero. Y seguía presionando asaltos tras asaltos Dorsey. A pesar de que ya había caído. No mermaba en su táctica de pelea. Y el Maromero. Estaba un tanto incómodo. Pero metía igual su soper ahí a lo corto. Seguían las cuerdas. Miren como lo empuja con el hombro. No le gustó nada a Páez. Lo empuja. Y le dice. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me vas a taclear? Vení. Era un combate. Cabeza con cabeza. Salto tras asalto. Metía buenas manos ahí. Jorge Páez. Que mete las manos más claras. También por eso lo derribó. Pero el caudal de golpes que tira Dorsey. Es impresionante. Lo ciega con la mano izquierda al Maromero. Intentando meterle la derecha. Lo empujaba al norteamericano. Está haciendo un combate muy entretenido. Miren como enfocaban a Leslie Dorsey. Una mujer del norteamericano. Y le grita. Dale Pá. Metele. Miren el boxeo del Maromero sin guardia. Bajo los brazos. Y se iba este quinto asalto. Ya llegamos a sexto asalto. La mitad del combate. Un combate de título mundial por supuesto. Pactado a 12. Donde se habían golpeado bastante. Un combate de total presión por parte del norteamericano. Y mirá. Como lo medía con la mano izquierda. Le soltaba a esa derecha en forma de latigazo al Maromero. Y ahí. Se va hacia las cuerdas. Con los brazos abajo. Y sigue presionando Dorsey. Últimos tres segundos de este sexto asalto. Y empezaba el séptimo. Estaba completamente lleno este estadio de Las Vegas Hotel Hilton. Miren como bajaba las guardias. El Maromero metió una izquierda espectacular. Y esta es la pelea que él intentaba. Se agarra de las cuerdas. Con la mano derecha y tiraba a la izquierda. Le dice. No te podés agarrar de las cuerdas. Le aclara al referee. Estaba. Estaba tirando una piruta increíble. Mirá como se saca los golpes. Con los brazos abajo. Tira. Tira esos movimientos. De pura adrenalina el Maromero. Una técnica espectacular. Pero no deja de ser muy peligroso. En boxeo profesional. Bajar las manos. Te diría que. En cualquier boxeo. ¿No? Ni siquiera te podés pelear en la calle. Con las manos abajo. Mirá como se sacaba ese golpe el Maromero. Le mete un buen napper de derecha. Y se pasa otro asalto gente. Llegamos al octavo. Mirá lo espera el Maromero. Brazos abajo. Hace pasar unos golpes. Ese es el boxeo. Que más le conviene a él. Poner nervioso al rival. Dejarlo en ridículo. Es el estilo de pelea que le gusta. Pero no deja de presionarlo Dorsey. También. Se ve que lo había estudiado bastante. Mirá como lo mide con la mano izquierda. Y le mete. Izquierda y derecha abajo. El norteamericano. Sigue en las cuerdas el Maromero. Lo está metiendo en las manos más claras. A pesar de que la presión de Dorsey es constante. Y ha tirado un caudal de golpes. Te diría que el triple de lo que ha tirado el Maromero Páez. Mirá como le pegaba con el martillito. El de la campana. Y llegamos al noveno asalto. Ese derribo. Que le hizo Jorge Páez. A Troy Dorsey. Es lo que está marcando la pelea. Porque es un combate muy parejo. Acá. Vemos que lo está cerrando mejor el Maromero. Haciendo. La pelea que él más quería. Retrocediendo. Contragolpeando. Haciendo pasar los golpes. Y ahí metió un espectacular upper. Ha metido las manos más claras igual. Pero la presión del norteamericano es increíble. Ha presionado durante todos los asaltos. Queda prácticamente el último minuto de este noveno asalto. Y miren como lo mantiene al Maromero Páez en las cuerdas. Increíble ese corte del Maromero. Creí que solo tenía el logo de Batman en la parte de la nuca. Pero veo que también está pelado en la parte superior. Y se iba al noveno asalto. Llegábamos al décimo. Seguía metiendo presión Troy Dorsey. El Maromero sigue conectando buenas manos. Sobre todo. Esos super. Que luego era meter en la corta. Le hace pasar varios golpes también. Pero. Hay momentos en donde el norteamericano. Lo conecta. Y tiene que tener cuidado Jorge Páez. Troy Dorsey. Era también conocido por la quijada de hierro que manejaba. Era muy difícil noquearlo. Tanto en King Boxing. Como en boxeo profesional. Que eran los últimos 5 segundos de este asalto número 11. Y estamos prácticamente en el asalto final. Una pelea muy pareja. Donde han intercambiado golpes. De ambos lados han tenido sus momentos de dominio. Llegamos al último asalto gente. El último campanazo. Chocan guantes. Y vamos a ver quién cierra mejor. Un combate reñidísimo. Muy parejo. Miren como ambos tiran lo último. Que tienen estos combates de los años 90. Son espectaculares. La verdad. Que vimos un combate. Donde ninguno de los dos especuló. Tiraron todo lo que tenía. Intentando no dejar hacer su pelea al rival. Como baja las manos ahí el Maromero. Quedan los últimos 10 segundos. No paró de tirar golpes. Troy Dorsey en ningún momento. La gente se pone de pie. Cabeza con cabeza. Como fue todo el combate. Y se acabó gente. Nos vamos a las tarjetas. Fue un peleón de ambas partes. Festejan ambos. Un combate que va a ser. Muy cerrado en las tarjetas. Y se lo llevaba el Maromero. Por decisión mayoritaria. Se lamenta Troy Dorsey. Estuvo muy cerca de este título mundial. Miren como festejaba el Maromero Paz. Pero bueno. Troy Dorsey se iba con su familia. Y gracias gente por compartir este archivo conmigo. Nos vemos en el siguiente archivo de boxeo. Ya saben. Los leo en los comentarios. Adiós.